Llámame Llámame cuando no tengas nada que agarrarte Llámame cuando sospeches que pude olvidarte Llámame que yo estaré, que yo estaré comunicado Llámame si alguna vez la guerra parte el mundo Llámame si el largo invierno es demasiado crudo Llámame que yo estaré, siempre estaré comunicado Llámame, se excita mi alma a oír tu melodía Puedo cambiar por un momento este maldito día Si suenas tú, si suenas tú, si tú me llamas Llámame si te despiertas en la madrugada Llámame si solo hay pesadillas en tu almohada Llámame que yo estaré, que yo estaré comunicado Llámame si la tristeza entró por tu ventana Llámame si la esperanza al fin se ha evaporado Llámame que yo estaré, siempre estaré comunicado Llámame si la esperanza al fin se ha evaporado Llámame si excita mi alma a oír tu melodía Puedo cambiar por un momento este maldito día Si suenas tú, si suenas tú, si tú me llamas Tú aceptaré el fruto progreso Tiene hoy algo de sentido Aunque estés lejos, puedo siempre hablar contigo Habla conmigo y llámame Llámame si lo haré, que yo estaré insecure Llámame si lo haré, que yo estaréiantly Llámame si lo haré, que yo estaré Y llámame Y llámame Y llámame